Hoy vamos a aprender a cómo hacer una mano TOOM ¿Están listos people? Vamos allá, eliminamos primero el cubo, luego insertamos un plano, lo subdividimos en 3 para poder hacer, digamos, la mano TOOM en este caso Al dividirlo, bueno, extruimos cada parte haciendo los dedos, bueno, ese es el fallo, perdón 1, 2 y el tercero, lo alejamos un poquito, compacta el espacio y luego lo hacemos el dedo gordo y por último una partecita del brazo, muñeca Ahí seleccionamos TODOS y lo extruimos nuevamente para darle un volumen a ese plano Luego insertamos la subdivisión de superficie y generamos una mano más animada donde vamos subdividiendo cada dedo, cada parte de la mano para que sea más realista y más linda Vamos con el segundo, con el tercero Luego le borramos, por ejemplo, el dedo gordo y le borramos la parte de la muñeca para que sea más realista Ahí está, ahora pasamos a darle color No vemos un color piel Y saludamos, miren que hermosa Le da un poquito de fron de ahí y saludamos Miren que linda, que hermosa, que belleza Nos vemos en el próximo video Acuérdate de activar la campanita Suscribite para más contenido Y dale like, crack Nos vemos en el próximo video Nos vemos people Deja tus comentarios, que te pareció y que te gustaría más Nos vemos